Cero. Está con nosotros Javier Valle Riestra. Javier Valle Riestra González y Olachea. Sí, señor. No hace falta mayor presentación. No hay peruano ni televidente que no sepa quién es. Pero diré, resumidamente, jurista, ex senador de la República, ex constituyente, ex congresista, a su pesar, porque se quería salir y no lo dejaron. No me dejaron. Hasta hoy no se resuelve el tema. Hasta hoy no se resuelve el tema. La sala no ha votado. Es absurdo. Yo no soy parlamentario hace siete meses y quiero que no me resuelve. Bueno, y además eterno amante del ciclismo, que es una figura. Del ciclismo, de la vida y del amor. Pero te ha faltado decir gran constituyente, gran senador, gran juista. Porque eso es lo que es Javier Valle Riestra. La mejor etapa de... Gran bolemista y gran morador. La mejor etapa de mi vida pública fue cuando fui constituyente. Efectivamente. Entré ahí con Alan García. Nos pusieron los primeros puestos. Salimos en puestos medianos, pero yo logré introducir conceptos nuevos. El Estatuto de los Derechos del Hombre, que ha sido repetido en la Constitución posterior. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Que había que explicarle. La gente es muy eminente, que no me... Coy el nombre no menciona, porque no entendía de qué cosa es la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una persona opinante, que lucha por los derechos humanos de una persona sin poder pasar a la acción. Ya, en fin. Y después la jurisdicción supranacional, el que una vez agotada la vía interna en defensa de los derechos humanos, uno puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ahí a la Corte. Todas esas cosas se introdujeron. Eso ha sido lo mejor que he hecho yo en los 40 años de vida política que tengo. ¿Y qué opinas de este malabarismo político que ha hecho Alan García con respecto al tema del indulto a Fujimori? Bueno, eso es inconcebible. Si él es el presidente de la República, él sabe que el que tiene la facultad para indultar es él. No es el que va a entrar. No es el que va a entrar. Además, es una actitud timorata. ¿Cómo es posible que si él cree que el señor Fujimori debe ser indultado, y yo lo creo, dicho sea de paso y lo puedo explicar, ¿por qué tiene que ir a decir a sus insuosos, hagámoslo juntos? Juntos no lo pueden hacer en primer lugar, porque uno no tiene mandato ya en ese momento y el otro lo tiene y no puede firmarlo por sí solo. Realmente, esa actitud es una actitud incalificable, falta de espíritu testicular, de decir yo he decidido indultar al señor Fujimori. Pero además, ahí hay un tema del cual hemos ya hablado otras veces, de que hay que buscar una reconstrucción constitucional y moral del Perú, y que deberíamos buscar una política de indultos más amplia, no solo gira, selectiva. No todo gira al terror de Alberto Fujimori. La condena del Perú Fujimori es una condena sin pruebas. Él no fue, como mencionaron ustedes hoy varias veces, autor mediato, es decir, autor sin intermediarios. Ni autor intelectual, ni autor inmediato, ni autor mediato. Eso lo hicieron espontáneamente los militaristas que se les usaron el gatillo. Entonces, pero además del caso del indulto de él, hay otros en que se puede perdonar la pena. Como ustedes saben bien, el indulto no borra la historia del hecho, solo perdona la sanción. En cambio, la amnestía, como su nombre lo indica, amnestía, amnésia, olvido, significa que no solo no existe pena, sino que ese hecho desaparece de los anales judiciales. Entonces, creo yo que entre todas las cosas que hay que hacer en el Perú, cambiar esta constitución pragmática del Fujimorismo que es funeste, que impide... Ahí estamos en desacuerdo, pero no vamos a discutir ahora sobre eso. No, no, el Perú necesita dos cámaras, siempre las ha tenido. No, eso está de acuerdo. No, 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 hay que modificar eso, estoy de acuerdo con la toda la constitución, pero bueno. Entonces, hay que reestructurar y hay que también llevar una política de reconciliación y puede haber decenas de indultos y decenas de amnistías. No vamos a decir una amnistía integral, pues, ah, esto de manera sutil quieren perdonar a los terroristas, y salir con ese cuento y pararlos. Hay un espíritu reaccionario, conservador. En el Perú siempre hubo una posición pro-amnistía. En 1945 llegó José Luis Bustamante y Rivero al poder, a las dos de la tarde. A las dos y cuarto estaban saliendo de la penitenciaría de Lima decenas y centenas de líderes apristas perseguidos desde el año 1931, no es un hecho. Y el APRA siempre ha sido parte de la amnistía, luchó por ella el 56 comprado, más limitada, el 80, el 85, etcétera. Y no es cuestión de la APRA, de muchas gentes democráticas. Es verdad, para ser abogado, es verdad que en esos casos efectivamente eran presos políticos. Hoy no se puede decir que hayan presos políticos, porque ha habido alguna responsabilidad en algunos casos. Salvo el caso, yo creo que es una sanción política fundamentalmente el juicio a fugir, por eso es todo, es una venganza política. Pero aún así, yo no me opongo a perdonar, o sea, hasta el espíritu cristiano de perdonar. Y ha sido tradicional. Aplicarse que cuando el padre Lancié se pide muchos casos de condenados y procesados fueron eliminados paulatinamente de la lista de perseguidos. Lo que quiere decir que no interesa la acusación, sino ver en qué consisten los hechos. Cuando un caso es político-social, no solo es político-social si asaltó yo un cuartel. Eso es, por ejemplo, cuando los compañeros asaltamos el 7 de julio del 32, el cuartel Moncada, era un hecho político. Hubo muertos y heridos, pero fue hecho con un propósito político, en una lucha desigual. Los sabristas con carabinas y los otros con metralletas. Entonces, hay que buscar la clave. Está en el pensamiento, está en la acción, y hay muchos asuntos en que por más intención política que uno tenga, el asunto no tiene características políticas. Hitler fundó un partido. Hitler fue un líder extraordinario. Hitler hizo el Anschluss con Austria, pero no fue un político, porque hizo una política genocida, canallesca, de persecución, de odio, de discriminación. De genocida, en realidad. De genocida, que lo volvió un delincuente común. Pero así que la violencia de por sí no es una actitud de delito común. ¿Y para ti el indulto de Fujimori? A ver, porque algunos hablan del indulto humanitario. Eso no existe, en realidad. Eso no existe. Y además, el indulto no necesita parte considerativa. Se decide, por ejemplo, atendiendo que la Constitución de la República le da esta facultad al presidente de la República y se ha decidido indultar al señor Alberto Fujimori. No se entran más razones. Además, si uno examina el caso de este hombre, ve que la sentencia carece de soporte. Había que condenarlo políticamente porque lo correcto era condenarlo y no absorberlo. No, por supuesto. No, políticamente correcto era eso. Yo, ahora, en realidad, bueno, usted está hablando porque fue el primer ministro de Fujimori. Sí, señor, lo fui cuatro semanas. Fue un error capital que cometí con buena intención, creyendo ingenuamente que se me llamaba para reconstruir la democracia. No fue así, me fui. Me fui y volví a mi... Sí, ahí lo único que hacen cuando critican eso es simplemente los enemigos, los de siempre, que no aceptan. Porque ellos, el ladrón, pues cree que todos son de su condición. Ellos no actúan más que por intereses. En el caso de Javier no hay nadie en el Perú, ni siquiera sus enemigos, que puedan decir que hubo mala fe, mala fe, o deseo de servir a una dictadura. Javier dice que es correcto. Él pensó que se le convocaba para liderar un proceso de transición hacia la democracia. Incluso Alberto Fujimori hace dos meses me mandó a llamar a su prisión y yo fui. Su hermano, el Congreso, se lo acompañó y hablé. Y estuvimos viendo ahí la posibilidad de poder defenderlo. En el tribunal no se llegó a concretar nada, pero yo habría tenido inconveniente en defenderlo por las razones que estamos exponiendo acá. Porque ser un político, no solo tener la credencial de un partido, sino ser un político democrático es, a pese a las acechanzas, las críticas y las majezas que se puedan decir contra uno, defender las cosas en las que cree. Yo, por ejemplo, y no lo digo porque esté aquí nuestro queridísimo Rafael, yo me considero un hombre de izquierda democrática, aprista, católico y hasta simpatizante de loco. Y todos los días voy a misa, pero mantengo mi lenguaje liberal. Nadie me impide hablar así. Hablar con vemencia, hablar con una actitud enteriza, no quiere decir que uno está perdiendo línea o que es un radicaloide. Javier, ¿qué piensas sobre esto? Porque primero, bueno, han sido muchos casos en los que el Perú se ha allanado a pretensiones de quienes nos ponían demandas ante la Comisión Interamericana o finalmente ante sentencias, no le hemos convidado a Guagua, este está limpio. Ya, sigue, sigue, sigue. Ante la Comisión Interamericana y ante la Corte Interamericana. Después han venido allanamientos, después han venido sentencias o pretensiones, como en el caso de Chavín de Huántar, o que se repare o se les pida disculpas públicas a terroristas. En fin, hoy viene lo de Mónica Feria, que es evidentemente una perseguida por la justicia peruana porque es, como lo ha revelado el procurador, la camarada Matilde, incluso con alias terrorismo y todo. ¿Qué crees que ahí ha habido? ¿Unas sentencias o opiniones ideologizadas de muchos en la Corte o en la Comisión o falta de defensa adecuada del Perú? Yo creo que ha sido falta de defensa adecuada del Perú porque hay que saber distinguir, como hemos dicho antes, una posición viril y violentista puede ser político-social, pero violentista, en la que se violen derechos humanos y se ofenda la dignidad de la persona humana, o ser cómplice como actor o como cómplice o como de inmediato o inmediato, eso lo descalifica como delito político. Hay una serie de personas que están en sendero y que pueden ser políticos si es que no han cometido esas barbaridades, evidentemente. Yo creo que la manera de liberar el Perú es este camino y se queda en esa opinión pero no te tira un balazo en la nuca. Ahora, en el caso de ella es una actitud que ha estado muy próxima al violentismo senderista y por lo tanto no está calificada para que la llamemos político-social. Está claro, fíjate, el procurador Julio Galindo ha señalado todas las pruebas que se han encontrado en su caso y además los antecedentes, fue detenida por primera vez en el año 87 por difundir y pegar propaganda subversiva fue sacada de prisión por los abogados de la Católica, por nuestro amigo Jorge Avendaño y ya en el 92 fue capturada en una casa en la Victoria, en el mismo sitio fue detenido el Perú. El director del diario, que era el diario de Sendero Luminoso, hallaron armas, revólveres, fusil de FAL y todo lo demás. Si esa señora fuese traída al Perú, evidentemente sería sentenciada como terrorista. Luego ella dijo en su escrito ante la comisión que fue ultrajada y violada. Pero en su momento no lo dijo. En su momento no lo dijo. En el 92 cuando fue procesada y absuelta en el Perú, no dijo absolutamente nada. Lo inventó después, está clarísimo. Es lo que sucede, por ejemplo, con los humanos. Un mal está en el palacio de gobierno y el otro mal está en la cárcel. A mí no puedo entrar en mucho detalle porque sería indiscreto. Se me ha pedido que defienda a Antauro para que pueda salir en libertad. Bueno, pero si uno examina su conducta, este hombre vociferó, habló, se metió en una comisaría, pero él no disparó ni mató a nadie, ni su gente tampoco. Hubo unos muertos que fueron obras de grescas existentes entre un grupo de militares y un grupo de civiles. Pero no puede ser responsable de todos aquellos hechos. Ese es un caso que en mi concepto podría ser materia de un indulto perfectamente. Porque te subliva la persona. No pasa lo que pasa, que el tipo está loco, ¿no? Dice cada barbaridad, escribe cada cosa, promete, te lo escribió. Hemos matado ahí, ¿te acuerdas? A cuatro perros policías, lo que dijo. Bueno, es el lenguaje de un hombre que debe ir al sanatorio, pero no es el lenguaje de un hombre que debe estar en una cárcel. Pero lamentablemente ese tipo de hombres son los que hacen obra política en el Perú, ¿no? Y ese tipo de hombres tienen seguidores y esos seguidores hacen acciones delincuenciales como tomar en una democracia, ¿no? Una dependencia policial y finalmente terminan crímenes y muertos. Así es. Pero bueno, ahora, ¿qué crees ahorita de lo que pretende el juez argentino? ¿Tú has estado deportado además? ¿Tú has sido deportado por un grupo militar? Bueno, yo el año 1969 me fui del Perú porque se me abrió un proceso penal acusándose de ser autor intelectual de una maniobra contra la reforma agraria. Y yo era partidario de la reforma agraria. Yo era casado entonces, no con Rosario de Negri y Bosa, que es la pasión del IBC que está aquí presente en la antesala, sino con otra señora vinculada a intereses agrarios. Entonces, mis parientes políticos de entonces, mano militar y rescataron el dinero que tenían depositado en Nueva York, fruto de la reforma agraria. Pero como todos tenían un nivel intelectual discutible, el que tiene que haber pensado esto es Valle Riestro. Se me fue Bobby Letts, recientemente muerto, y me dijo, Javier, te quiero comunicar que te van a perseguir. Le dije, ¿por qué? Y esa noche tomé un avión y no volví al Perú en siete años. Y llegó mi extradición a España, y en España la denegó. Pero ¿quién la denegó? No, la denegó Juan Pérez. La denegó Francisco Franco presidiendo el Consejo de Ministros. De tal manera que soy gran demócrata, pero simpatizo con Franco. Son las incoherencias. Alguien fue... Ah, yo te sabía eso. Ah, Franco fue. Sí, 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 el presidente. Alguien fue y le dijo a Miria que hay el caso de un peruano. Estaban en cacería. Y quien lo quiere extraditar el gobierno del Perú, y es un hombre honrado, y es un político de... ¿Y quién lo quiere? Se dice, ¿de qué lo van a acusar? ¿De haber asesinado a alguien? Entonces, me gané, y después en el Perú se me absolvió, y volví, y fui elegido constituyente. Así que estuve exilado. ¿Qué pienso, dices tú, del asunto de Morales Bermúdez? Sí. El caso de Morales Bermúdez es un problema en que no existe ninguna probanza de hechos criminales que haya cometido el general Morales Bermúdez. Él simplemente exilió a Bolivia, como tenía la facultad de hacerlo, a unas personas que las consideraban peligrosas para la seguridad nacional. El general Morales Bermúdez, entonces, en este momento nos encontramos, ¿qué va a hacer el régimen con él? Porque hay un tratado multilateral de extradición que comprende a todos los países hispanoamericanos. Entonces, está Argentina y está el Perú. En Argentina le han abierto proceso penal a él y a otros con orden de detención. Cuando se abre un proceso penal con orden de detención en un país determinado, con orden de detención, se puede pedir la extradición acompañando un mandato de arresto de Interpol. Entonces, si eso llega a Lima, ¿qué tiene que hacer el Perú? El Perú, teóricamente, debería proceder a detener cortesmente al general Morales Bermúdez, ponerlo a disposición de un juez, ese juez tomarle su declaración, y ese juez, teóricamente, también podría ordenar su arresto. La realidad será que no lo arrestaría. Y de ahí pasaría la Corte Suprema de Justicia, que al ver los pocos elementos que hay, la Corte Suprema rechaza la extradición. Cuando la Corte Suprema dice sí a la extradición, va el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros puede decir no. Así es. Cuando la Corte Suprema de Justicia dice no, el Consejo de Ministros está obligado. Así que, esto es mortificante para Morales Bermúdez, pero evidentemente que no va a prosperar. No, no, no solo por el argumento de que es no un ajenario, o de decrépito, perdónenlo o no. Sino que no hay elementos. Y es absurdo esta tendencia a la persecución. Un asunto de hace 30 años, tener que renacerlo aquí. Y el gobierno tomó la anterior una actitud que puede ser que sea la que tome esta. Y la República Italiana también ha pedido la extradición del general Morales Bermúdez. Sí, lo recuerdo. Y se tramitó la extradición, ¿no? El Perú lanzó un stop de entrada y no se tramitó nada. Así que, en este caso, yo también creo que pueden rechazar la mano militar. Y además, claro, han aprovechado Javier Descanseco y Ricardo Letts y Ricardo Napurí, y Genaro de Esma y Hugo Blanco para decir mentiras y falsedades. El propio Bahía, que fue deportado con ellos en esa ocasión, ha contado en su libro que fueron recibidos en el aeropuerto de Jujuy por un militar argentino que les dijo, el ejército argentino responde por la vida de ustedes. Y los hospedaron cómodamente con acceso a teléfono, incluso pedían barrilladas con vino, o sea, atendidos extraordinarios. Y después pidieron, Ricardo Letts, bueno, Javier Descanseco por lo menos, Napurí y no recuerdo cuál otro, irse a París y les tramitaron su visa y su pasaje a París. Sí, se fueron a París. Entonces, fíjate qué tal... Fue un auxilio dorado. Exacto. En cambio, nosotros que hemos estado vinculados a los compañeros sabemos lo que han sufrido y nunca les han dado ese beneficio. Se han ido a morir de hambre al extranjero. Sí, claro. Han sido exilios de verdad, sin cortesía política ninguna. Sí, claro. Bueno, recuerdo, por ejemplo, en la época, incluso creo que de Morales Bermúdez, no estoy seguro, pero creo, varios periodistas. Opinión Libre, por ejemplo, salió Chirino, salió Federico Prieto, salió Guido Chirinos. Hay varias anécdotas sobre el tema, pero ahí sí, algunos de ellos no tenían. Paco, Paco el Aunde, que también es el portal. Paco tenía un centavo. En fin. Nos quedan 30 segundos para acabar de Rafael. Bueno, nada. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? A ver, Javier, ¿qué decimos? Me ha encantado estar aquí porque a mí me gusta el Parlamento, pero no existe el Parlamento. Esto es más Parlamento, porque se puede opinar, porque se puede llegar a un sector inmenso de la población, porque se pueden cotejar opiniones. Llegamos a un millón 150 mil personas. Imagínate, entonces, que es un gran placer para mí estar en todo este sitio de vez en cuando, que me encanta venir. Por supuesto, vamos a volverte a invitar, porque siempre es un gusto conversar contigo, Javier. Muy bien, Javier, muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, buenas noches.